Vámonos, yo salgo primero me parece ¿Tú dónde estás? No, primero no salgo yo, yo salgo el quinto me parece Ahí hay un cosi, ya, 4x4 ¿Y yo no llevo casco? Vámonos Yo tampoco ¿Cómo va? ¿Primero tú? Mira el del coche, mira el del coche matándonos, tío, mira el del coche matando a todo el mundo El del coche es el que vive tras mía ¿Te va a matar, te va a matar, que te atas de en medio, que te mata Ya, pero claro, es que la curva ya me va a meter yo Ya te ha caído, ya te ha caído el del coche, vámonos ¡Hostia, mira ese volando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Tienes el resto del primero? No, yo voy a ir tercero, yo voy a ir detrás de ustedes Ah, estamos con pegados El remufo en las motos, no se nota nada Lo malo es que no juegan las curvas, eh Las curvas, ¡gueda, gueda, gueda, gueda! ¡Ahí, lopas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vá, niño! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos con las motos! ¡Uy! ¿Puedo ver que va segundo? ¡Sí, sí! ¡De cuenta que viene uno detrás pegándome! ¡Que viene uno, que viene uno! ¡Con la moto nueva! ¡Vámonos! ¡El aspa, el aspa, el aspa! ¡Uy! ¡Dios, dónde vas! ¡Cómo me habéis saltado! ¡Dios, polica! ¡Dios, cuidado, cuidado! ¡Dios, cómo me habéis pegado ese pedazo de salto! ¡Dios, me habéis saltado por encima! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, el de la moto nueva no te ha podido ir! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, tía! ¡Ay! ¡Es que va haciendo el truco del salto! ¡Me he saltado el punto! ¿Dónde vas, tío? ¡Venga ya, tío! ¡Dónde vas! ¡Me he saltado el punto! ¡Ese no vale, tío! ¡Estoy cargado, fíjense! ¡Caldrere que íbamos la otra aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ve, vea! ¡Ve, vea! ¡Ve, vea! ¡Ve, venimos poco, eh! Pero me hace complicar. ¡Maleado solo contra el peligro! ¡No vaya uno en la meta ahí parado! ¡Sí! Son tres huertas, ¿eh! ¡Fu! ¡Me he pasado, ¿no? ¿Qué? ¡Me he pasado desde vuertas, ¿no? No, pero te da tiempo a coger No sé, es que hay hierro Matalo, matalo un poquillo Mátalo ahí un poquillo No me decís Vais corriendo, tío ¿Cómo corréis tanto? A ver si coméis la hélice, tío No, tío, no paráis de correr, tío ¿Cómo vais, tío? Pues no te lo deseas un poquito ¿Voy segundo? ¿Quién se ha matado? En nota ¿Qué vas? ¿Y cómo? ¿Se ha comido en la hélice o algo, no? No sé, tío, ya atrás mía pero se le ha ido o algo Vamos, vamos, vamos Vamos, a Oce no lo cojo ya, tío Pues no era muy de esto, eh Te apoya el nota del pironco, hombre Sí, pero ¿por qué se ha matado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A Oce, ahí sí te puedo coger Es que no comete un fallo ningún Ah, es que lo voy a hacer muy fin aquí Pues se lo tengo pegado, cabrón ¿Qué vas? ¡Pegao, dice! ¡Y te atoleo! No veo, papá Y también soy ahí en la curva ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Claro! ¡Otra vuelta para que dé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Dónde caña la moto! ¡Dónde caña! ¡Cala aquí la moto! ¡Uno pa salir de milagro! ¡No! Tío, me pudo coger a Oce, tío. Me tengo pegadito, quizás. Sí, 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 pero no llega a coger terremufo, tío. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí te he recortado, ahí te he recortado. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Woo! ¿Cómo corre? ¡Vámonos! Me ha pegado a otras vías, ¿no? Sí. ¡Eh! ¿Estás asado o no? ¡No, no, no! Ah, vale, vale. No, vale, vale, vale. ¡Ay, un duelo, eh! ¡Un duelo duro! ¡Encima vamos los dos vestidos iguales! ¡Uy, la curva! ¡Uy, la hélice! ¡No te ha dado! ¡Pues tío, pero sí te ha dado! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado un explotido! ¡Va pegado de gran vida, guaro! ¡Ya! pegados vamos 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 va pegado, va pegado, ahí te he sacado, ahí te he sacado, vamos vamos nada ya ¡Suscríbete al canal!